El marchamalo se trajo un meritorio de punto de Villarrubia al empatar a un gol en el nuevo campo. Fue uno en el que ningún equipo visitante ha sumado la victoria hasta la fecha. Los gallardos se adelantaron por medio de un golazo de Juan Moreno en una primera mitad de buen juego verde-blanco. Los de Ángel Sanz saltaron con valentía y esa apuesta fue premiada en el minuto 19, cuando un internado de Pimentel acabó en las botas del 19 verde-blanco, que no se lo pensó y la puso en la escuadra izquierda de Adri Real. En el área contraria, Mano Lucas no era muy exigido, aunque cuando lo fue, el cancerbero respondió con nota como en este disparo de Álex Pérez. El guión cambió tras el paso por vestuarios. Villarrubia dio un paso adelante y empezó a generar más peligro en acciones a balón parado, incluidos los saques de banda. Precisamente así llegó el empate a la hora de juego, con un saque lateral al primer palo que Zaka remató con pierna derecha al fondo de la red. El empate alimentó aún más las ganas de los locales, si bien el marcha malo no renunció al segundo. Ballesteros lo intentó a balón parado y casi sobre la bocina, los verdibrancos dispusieron de una contra que acabó en un disparo alto. Con todo, la parada a la tarde-noche llevó la firma de Mano Lucas, quien salvó con una acción de balón mano un remate a bocajarro de los locales. Al final empate a uno y el marcha malo que se mantiene un punto por encima del descenso.